Bienvenido, Sebastián Zarralde, gerente comercial de Espacios Expertos. Hola, Gabriel. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuando yo vi tu producto, me acordé, se me vino a la mente, unos dolores y pesadillas que he tenido todo este tiempo. De un pretil que tenía en Curicó, que se nos demoronaba, de un canal en Quillota, que como venía por un cerro, estaba lleno de curvas y filtraba por todos lados. De una toma de agua que teníamos tres parcelas más arriba y que nos llegaba a la mitad de lo que nos correspondía. Todos los campos que están en cerro, o con mucho de los mages, habitar los cortes de camino y erosiones en el camino y en los cerros. Y también de la cantidad de gente que se necesita para limpiar los canales, hacer la mantención y luchar contra las malezas. Entonces, dije, bueno, este es un producto que sí o sí tengo que compartir y mostrar aquí en la comunidad agrícola. Sebastián, cuéntanos de tu empresa y de tu producto Tiltex. Somos una empresa que tiene una plataforma web de distribución de productos en distintas áreas de negocio. Uno de nuestros focos es tratar de buscar y incorporar productos que tengan algún grado de diferenciación. Y así fue como conocimos este producto Tiltex, que básicamente es una geomembrana. Son geotextiles con un compuesto de arena y cemento, digamos con un mortero seco, que está embebido en estos geotextiles, en el interior de ellos. No es que ponen un geotextil, le espolvorean cemento y otro encima, sino que hay una costura, se llama un punzonado, que es una máquina que aguja y pasa fibras del geotextil de un lado para otro. Están paralelos, separados con el mortero, pero en realidad están unidos. Y el hormigón dentro queda lleno de las fibras del geotextil, que son las que le aportan esta flexibilidad. Y que viene en un formato de rollo, busca hacer estabilizaciones de terreno en distintos ámbitos, facilitándonos esos trabajos con requerimientos de mano de obra no muy especializada. Y también con la factibilidad de llegar con formatos de este tipo a ciertos lugares geográficos o ciertas ubicaciones, donde en algunas ocasiones puede resultar imposible llegar con un camión, con una bomba, con un camión hormigonero o con tubos, ¿no es cierto?, que es lo que tradicionalmente se hace, por ejemplo, en el mundo de los canales. Particularmente, una de las aplicaciones más interesantes que tiene este producto es la posibilidad de revestir canales o conducciones de agua o lugares de acumulación de agua utilizando estas mantas. Como podemos ver en el video, la posibilidad de amoldarse a las formas de un canal o de cualquier terreno es muy simple. Esto es una manta pesada, hay que imaginárselo como una frazada, que pesa aproximadamente 10 kilos por metro cuadrado. Y la instalación es simple, hay algunas metodologías de fijación, algunas estacas, pero podemos ver que un canal se va revistiendo, en este caso, con un formato grande. Hay formatos desde 5 metros de ancho hasta 1 metro de ancho, el más pequeño, dependiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar una máquina de apoyo, o sea, hay que hacerlo manualmente, pero se van instalando los rollos uno a uno, traslapándolo, y se fija con algunos tornillos, clavos, estacas. La idea de esta membrana es que se hidrate, se moja, se riega. Conseguido eso, a las 24 horas tenemos aproximadamente el 80% de la resistencia de un hormigón de 400 kilos por centímetro cuadrado, un hormigón altamente resistente y flexible, gracias a las fibras, ¿no es cierto?, que le incorpora el geotextil a esta mezcla. En la parte superior del canal se hizo una pequeña zanja o trinchera donde se remata y se cierran las puntas para no quedar con un borde expuesto, y la cual luego se rellena, entonces quedan perdidas. Aquí estamos viendo el proceso de hidratación, donde también otra ventaja interesante es que el geotextil tiene cierta capacidad de absorción de agua, tienes un mínimo de agua que debes aplicarle, pero si te pasas de la cantidad de agua, no afectas la razón agua-cemento, que es lo que define cuál es la resistencia del hormigón. Me explico, si una mezcla de cemento y arena, yo pretendo lograr una resistencia determinada para ese hormigón, la cantidad de agua es clave. Por lo tanto, si me excedo la cantidad de agua, varío la razón agua-cemento y consigo un hormigón que va a tener una resistencia menor. En este caso, una sobrehidratación no va a afectar la resistencia final del producto. Lo interesante de esto es que en tiempos que son mucho más cortos que con las metodologías tradicionales de mampostería, tubo o hormigón proyectado, conseguimos revestir, estabilizar este suelo y quedar con una superficie lisa, fácil de limpiar, donde además evitamos las obstrucciones para los flujos de agua, por lo tanto podemos mantenernos en las velocidades de diseño y por ende lograr mover el agua y llegar a los puntos donde está determinado sin tener intervenciones o pérdidas, producto de un clásico desmoronamiento de un pretil, o la roca o piedra viva que está frenando y afectando la velocidad del flujo de agua. ¿Cómo conversa tu producto con la realidad de las piedras en los canales? Efectivamente, ese puede ser un problema para el producto porque la idea, como aquí, vamos a dejar una capa superficial de entre 7 y 12 milímetros dependiendo el modelo de tiltex que vamos a utilizar. La idea es que el soporte sobre el cual esté apoyado, sea lo más parejo posible. No estoy hablando de un vidrio, entiende que no es eso lo que busca, sino que hay una morfología que el manto sea capaz de copiar. Cuando tú tienes una hendidura o una oquedad muy importante o una piedra que sobresale una roca, puede ser un problema. En algunos casos lo conveniente puede ser dejar esa roca, cortar el trozo, dejarla fuera y luego poner un paño que abrace esta piedra y se fija a la manta que está en el perímetro. Si tú tuvieras una superficie demasiado irregular llena de oquedad de piedra, pudiera no ser la mejor solución para ese tipo de suelto. Los sectores quizás más complejos uno los puede saltar también, porque no es necesario tener cubierto todo el canal. Efectivamente, tú pudieras hacer un mix, ¿no es cierto?, donde si tuvieras una zona, un área donde resulta imposible o inviable tener un buen soporte para la manta, podrías hacerlo con un hormigón proyectado o con mampostería y combinar, digamos, los sistemas, ¿ya?, buscando que el proceso o la obra completa haga sentido en lo económico. Si yo quiero usar esto intrapredialmente, o sea, dentro de mi campo, ¿puedo pasar un tractor por encima de...? Sí, de hecho, existen algunos videos en la red donde, dada la alta resistencia a la compresión y la flexibilidad que tiene el producto, tú puedes pasar con equipo pesado encima de esta carpeta. Es bien importante para que no sufra daño, digamos, entre mejor apoyada esté, mayor va a ser su capacidad de resistir carga. O sea, el hormigón no se va a dañar hasta una carga de 400 kilos por centímetro cuadrado, lo cual es altísimo, pero si obviamente eso está puenteado, hay dos puntos de apoyo y una luz sobre la cual tú tienes esta carpeta y pasa un equipo pesado, si podría generar, podría terminar generando algún daño. Entonces, hay mucha correlación entre el soporte y lo que vas a poder hacer transitar encima. Es importante, digamos, tener en mente que la capacidad realmente de resistencia a la compresión es muy por sobre lo que tiene un hormigón estructural, digamos, pensando en una loza de un estacionamiento, de un supermercado, de un centro comercial, ¿no es cierto?, tienes varios niveles. Estamos hablando que esos hormigones tienen 250 o 300 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Un radier de una planta, de una fábrica, es de ahí para abajo, digamos. O sea, el problema estaría más bien dado por el apoyo, el soporte, ¿ya? Lo cual se compensa en parte por la flexibilidad que el hormigón tradicional no la tiene. Pero si nosotros hacemos ángulos muy cerrados de esto, también podría verse afectado, ¿no? ¿El ángulo también influye? Si tú los quiebres o las curvas las haces con una relativa suavidad, digamos, un poquito más amplia, la vuelta, tú podrías hacer un ángulo 90, pero un poco más redondeado, sin ningún problema. ¿Cuál es la vía útil que se estima para este producto? El hormigón es un producto, es un material muy noble y eventualmente pudiera ser una aplicación de por vida, digamos. No está definido que esto va a durar 5 años, 10 años. Va a depender mucho si es que hay algún maltrato o a lo mejor alguna rotura, por ejemplo, en una orilla del canal que no permitiera, ¿no es cierto?, que este manto lo sustentara estructuralmente. Una, no sé, se hace un socavón detrás, pudiera romperse. Pero aquí no estamos esperando que haya un desgaste, un desgaste definido en el tiempo. Obviamente, en el caso de los canales, donde es esperable que hayan sedimentos que corren junto con el agua y que van generando algún desgaste en el tiempo, pudiera ir afectándolo. Pero es súper relativo porque va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de sedimento, el tamaño, de qué es ese sedimento. Y también entendiendo que la capa de hormigón que tenemos es de altísima resistencia, muy por sobre, digamos, el estándar normal de un hormigón que tú compras en planta. ¿En el caso de daño se puede ir parchando? Efectivamente. Cualquier daño se puede solucionar con un parche del mismo producto. Que lo fijas al producto existente, aunque el resto del producto ya esté endurecido. El manto nuevo, tú lo vuelves a fijar. Se puede hacer con clavos hilti, o sea, clavos de impacto, me refiero. Y puedes sobreponer uno con otro sin ningún problema. Es interesante para todos los canales que ya están revestidos y que tengan alguna filtración o que se hayan deteriorado. Así es. También es bastante utilizado cuando hay cambios de materialidades o cuando, por ejemplo, un canal que viene abierto y pasa a tubo. A veces esas juntas que sufren filtraciones, porque son a veces juntas difíciles de resolver, se pueden reforzar y se puede ayudar a generar un sellado de esas zonas utilizando estos mantos. ¿Y si tiemblan? ¿Terremotos? La flexibilidad del producto es muy por sobre una capa de hormigón normal. Por ende, la posibilidad de agrietamiento es infinitamente menor que si tú tuvieras un shotcret, por ejemplo, aplicado en las paredes de ese canal. ¿Y si es que uno quisiera regular o cambiar de posición el canal? ¿O se ve algún ajuste? En general, lo tendrías que picar, romper o remover con alguna maquinaria. Lo más probable es que te va a costar menos que sacar un shotcret o demoler un muro de mampostería. Tienes que ir doblándolo o rompiéndolo, picándolo, de tal manera de poder ir generando segmentos más chicos que te permita retirarlo. Hay que pensar, sí, que esto va a quedar como una cosa continua, digamos. Por lo tanto, hay que ir rompiéndolo por partes, pero entendiendo que los espesores, el modelo de mayor espesor es de 12 milímetros, por lo tanto, es un hormigón firme, pero es una capa bastante más abordable de demoler que un hormigón tradicional. Un shotcret en un canal normalmente anda del orden de los 5 centímetros, que si tú quisieras removerlo, hay 5 centímetros que picar. Acá es bastante menos. En el momento de la evaluación económica de talar o no un producto como este, el agricultor va a poner encima la mano de obra que se va a ahorrar, con la limpieza, el control de maleza, y también el agua que va a liberar. En ese fondo va a tener más agua para poner más hectáreas o para lograr, con la misma cantidad de agua, llegar a buen término con sus cultivos. ¿Pero qué alternativas hay, cómo es competitivo este producto con las alternativas que tenemos hoy en el mercado? Obviamente hay una inmensa mayoría de los canales, ¿no es cierto?, que están a tierra desnuda, con pérdidas que dependen un montón del tipo de suelo por el que va pasando, pero son enormes, es muy ineficiente. Ahora, cuando se toma la decisión de revestir un canal, ya sea por las pérdidas, por desmoronamiento, por velocidad del agua, por limpieza, etcétera, en general lo que se utiliza mucho es la mampostería, que es moldaje, y en el fondo hacerle un muro y un piso de hormigón a el canal, esa es una alternativa probablemente de la más antigua, luego está en tubar los canales, ¿no es cierto?, donde tiene sus pros y sus contras, y también dependiendo de las dimensiones del canal, llegar con esos tubos al lugar donde hay que instalarlo puede llegar a ser bastante dificultoso y a veces imposible. Y otra opción que hoy por hoy también es bastante utilizada es el hormigón proyectado, el shotcret, eso básicamente es una máquina, una bomba, en la cual un camión mixer, un camión hormigonero, tira el hormigón y luego tiene una cantidad definida, no menor, digamos, de metros de manguera, y tú proyectas ese hormigón contra el terreno, generando una capa de 4 o 5 centímetros y con eso genera la pared. Es muy típico ver un shotcret cuando, por ejemplo, se hace una excavación o una construcción para que ese suelo se estabilice, se le proyecta hormigón a esas paredes, queda bien irregular, además, pero es un método tradicional. Ahora, comparado, por ejemplo, con un hormigón proyectado, aquí en este sistema estamos hablando en el costo de producto, ahorros de entre un 30 y un 50% menos, económicamente es asequible y es una opción válida, o sea, tú puedes tener un canal arriba de un cerro donde pensar en llegar con un camión mixer o llegar con tablas o moldajes y maquinaria para preparar hormigón, suponiendo que no puedes comprarlo premezclado, puede ser muy, muy difícil. Necesitas electricidad, necesitas resolver varios temas para poder hacer esa instalación. Acá puedes llegar con rollos de formatos pequeños, en máquinas chicas, con tracción animal, por último, y poder llegar hasta esos lugares y hacer la protección o el revestimiento del canal. ¿Qué otros usos hay para este producto en la agricultura? Ya hemos descrito, ¿no es cierto?, ampliamente el tema de los canales, el tema de canales pequeños, uno se imagina o en general estamos pensando cuando ves videos y todo, son canales de envergadura más importantes, pero aquí desde aspectos a pequeñas obras de arte que hay a veces a la orilla de las carreteras que son un direccionamiento del agua para que no se vaya arriba del camino, se puede utilizar este producto sin ningún problema. También se utiliza mucho en tranques, ¿no es cierto?, lugares de almacenamiento de agua, donde incluso hay un modelo que una de sus caras que era un polietileno de alta densidad, un HDPE, para mejorar su nivel de impermeabilidad. Generalmente en estos tranques se utiliza más bien en los pretiles y luego en el fondo del tranque se utiliza un HDPE tradicional que se puede termofusionar con el HDPE que tiene Tiltex en los pretiles. ¿Por qué no revestirlo todo en Tiltex? Más que nada por un tema de costos y entendiendo que la parte crítica está dada en los pretiles por efectos de posibles derrumbes o infiltraciones hacia terreno a la edad. También en mejoramientos de suelo o lugares donde se debe hacer algún resguardo por taludes pudieran haber usos interesantes. Hay otro que se ve menos pero no así es menos importante. Muchas veces en los campos o cerca de los packing o lugares de trabajo en los campos también suelen haber terrenos difíciles de caminar por condiciones de barro. Este producto fácilmente se pueden realizar zonas de circulación poniendo el producto sobre el terreno, se compacta una franja y tú puedes hacer zonas de circulación más cómodas para moverte no solamente las personas sino que a veces con carros con grúas horquillas etcétera puedes hacer un mejoramiento del terreno sin tener que traer un camión con hormigón y sin un trabajo digamos que implique demasiada gente o demasiada contratación de servicios externos. El piso de una bodega que es de tierra en vez de hacer un radier tú puedes extender paños de tiltex lo fijas con unas estacas lo irrigas y quedas con un pavimento mucho más mucho más noble digamos para almacenar productos o equipos. Pudiera servir también o podría tener una utilización interesante en casetas de riego donde además de hacer un radier de fondo también se puede utilizar como un medio de mejoramiento de seguridad porque a veces pueden haber casetas o bodegas que tal vez son de madera y este producto te pudiera permitir revestir esos muros poner la manta clavada a la madera y luego al hidratarla le está generando una capa de alta resistencia que te pudiera ayudar mucho para efectos de seguridad o sea un lugar bastante más difícil de poder robar o poder o que entrar a gente que no queremos que lo haga. Eventualmente lugares donde hay animales corrales o lecherías en el fondo que es bastante común ver que los animales circulan con el barro hasta el cogote poder tener un o de manera simple poder hacer un pavimento que es suficientemente resistente y seguro ¿no cierto? para que los animales se muevan por ahí y obviamente más higiénico más fácil de limpiar. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras comentarnos? Detrás de Espacio Experto hay un equipo humano con más de 20 años de experiencia en el mundo de la construcción y en especialidades como la impermeabilización y revestimiento deportivo. Hay un equipo que entiende y conoce lo que estamos haciendo. No hay que olvidar que Tiltex se vende ya hace bastantes años en distintos lugares del mundo. Hay algunos millones de metros cuadrados ya vendidos e instalados. Obviamente en este bagaje hemos tenido oportunidad de relacionarnos con proveedores bien importantes y el fabricante de Tiltex es uno de ellos. El dueño de Tiltex es una empresa francesa una multinacional que se llama Soprema una empresa que tiene más de 100 años de existencia con 7.000 8.000 empleados en todo el mundo y plantas de fabricación por distintas partes del planeta principalmente Europa Norteamérica y Asia. Él es nuestro proveedor y nuestro partner en esto así como es nuestro partner en otras líneas de productos en los que trabajamos en Espacio Experto como son las impermeabilizaciones. Muy agradecido por tu tiempo Sergio muy interesante el producto que tiene un potencial tremendo estamos viviendo cambios en la agricultura importantes entre el cambio climático por un lado cambios políticos por otro que nos están empujando a manejar de una forma más eficiente el uso del agua yo creo que aquí hay una invitación a ir probando el producto y partir quizás con una etapa no es necesario cubrir todos los canales de una vez y bueno éxito el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Gracias por la oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo y de poder dar a conocer un cierto Tiltex que estamos seguros de que puede ser un aporte enorme para mucha gente de la agricultura de nuestro país especialmente hoy con crisis hídrica en gran parte del país donde además hay una conciencia y una necesidad ¿no es cierto? de ser más eficientes en el manejo del agua y creemos que esto es un aporte interesante en esa dirección así que muchas gracias de nuevo y estamos a disposición de quien quiera conocer o saber más de Tiltex gracias nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!